¿Qué hacer si te duele muchísimo un diente y no puedes asistir de inmediato a consulta odontológica? Primero, vas a agarrar uno de estos que se llaman clavitos dulces. Tomas uno y lo colocas en la muela en donde te está doliendo. Vamos a suponer que esto es un clavito dulce y lo colocas al lado de la muela donde te duele. Lo vas a dejar el tiempo que creas necesario. Obviamente no te va a curar el dolor, esto es en caso de emergencias. Para que el dolor se vaya por completo, debes venir a consulta. Un besito, te espero.